¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! a través de las tres personas para que realmente lleguemos al camino que es necesario encontrar como humanidad para que todo cambie y en esta tarde de sábado quiero empezar a hablar del hermano el hermano mayor ¿sabes quién es ese hermano mayor? sí tal vez tú y yo no sé si allí en tu casa tengas a alguien que esté pasando por momentos difíciles en la droga en la depresión en la enfermedad en la angustia que esté pasando una dificultad y sabes muchas veces tú y yo con esa persona que ha caído que ha pecado que ha rodado que ha faltado nos hemos soportado como hermanos mayores a veces somos muy ágiles para dar un juicio a veces somos muy hábiles para sentirnos más que los otros a veces a veces porque oramos sentimos que el otro tal vez es menos sabes cierra tus ojos allí donde estás y ponte tu mano en el corazón y deja que el Señor sane ese egoísmo que no se mueve solo en ti en mí sino en el mundo afuera estamos llenos de esos hermanos mayores toca tu corazón y dile Señor regálame un corazón nuevo un corazón sencillo un corazón que simplemente sepa y pueda amar Señor hoy renunciamos a ser hermanos mayores hoy renunciamos a juzgar hoy renunciamos a esas rabias a esas iras que nos dan porque porque mi hermano ha consumido hoy es agresivo tal vez hoy renuncio Señor hoy renuncio hoy quiero realmente caminar al llamado que me haces amar te invito para que pasemos al hermano menor al hijo pródigo y te hago la misma pregunta ¿sabes quién es ese hijo pródigo? sí también tú y yo también lo somos ¿sabes? porque hemos pedido la herencia todo el tiempo porque hemos caído porque hemos pecado porque hemos estado tendidos allí en el lugar de los cerdos muchas veces revolcándonos en nuestro pecado pero muchos de los que estamos aquí tú y yo nos hemos quedado allí nos hemos quedado revolcándonos y diciéndonos es que yo soy malo es que yo nunca cambiaré es que me hicieron así yo ya que voy a cambiar no mi hermano no porque viene la parte hermosa de este hijo pródigo ¿sabes? si tú y yo entendiéramos que el que está al frente nuestro es este mismo padre de esta palabra volveríamos arrepentidos volveríamos tal vez llorando y diciéndole señor perdónanos y el padre nos diría denle sandalias nuevas vístanlo denle un anillo de dignidad hermanos somos hermanos mayores y menores estamos lejos del padre en una misma persona siendo dos porque a veces juzgamos pero también se nos olvida que caemos y pecamos y nos movemos allí y así se mueve el mundo hoy y es la mentira que el enemigo tiene para ti para mí pero hoy hoy hermano quiero que entiendas que ese padre la tercera persona de la que vamos a hablar mira esta palabra es trinitaria nos conduce al padre al hijo y al espíritu santo el padre hoy quiere reconfortarnos hoy quiere renovarnos hoy quiere arrancar los egoísmos las vanidades los orgullos pero también quiere arrancar el pecado quiere arrancar el miedo quiere arrancar esa falta de afecto tuya y mía y él no la quiere devolver hermanos ese es el mundo de hoy hermanos mayores y menores y aparte un padre solo y esperando imagínate esto tal como a este hijo está que el padre está Dios padre recorriendo su casa de lado a lado mirándonos y esperando a que tú y yo volvamos a él allí está papá desesperado diciéndote hijo ven ven que quiero curarte ven que quiero levantarte ven que quiero apartarte de la mentira de Satanás hoy quítate el velo de la mentira del enemigo y deja que sea el Señor quien te abrace quiero para que entremos en la coronilla quiero dejarte un segundo frente al sagrario es la casa de este padre es la casa allí está esperándote te voy a dejar unos segundos y no sé si podríamos levantar allí un canto muy suave algo que diga como papá 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 algo que se repita y dile papá frente al sagrario jesús confío en ti papá jesús confío en ti tú eres mi papá padre confío en ti ven papá ven papá ven papá levántame papá padre confío en ti confiamos en ti señor levántanos ayúdanos arranca arranca mi miseria señor padre confío confío en ti padre confío en ti señor esta tarde confiamos y esperamos en ti iniciamos nuestra coronilla en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro amadísimo jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena, quiero que te unas como familia a esta intención. Mamá, papá, hermanos, si pueden en su casa frente al Sagrario, póstrense. Hoy, Señor, queremos pedirte sanidad de nuestra información, Señor, que nos ha hecho que tendamos a un pecado. Señor, toda la información de rechazo, de dolor, de angustia, de depresión que haya sentido nuestras madres en el embarazo, Señor. Ahora tú pasas sanando, tú pasas limpiando, tú pasas restaurando toda información que se grabó, Señor, en nuestra mente, en nuestra vida, que nos ha hecho tender a la drogadicción, al alcohol, a la pornografía, al desamor, a la violencia. Ahora, Señor, tú te encargas de nuestras familias. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, hermanos, seguimos orando por esta intención de sanidad familiar. Señor, ahora te pedimos que tomes toda la información que haya quedado grabada en nuestras vidas por la ausencia paterna. Toda falta de afecto, toda falta de afecto, todo problema de autoestima que se ha generado por esta figura paterna ausente. Toda tendencia al homosexualismo, toda tendencia a buscar en hombres mayores ahora, Jesús, en tu nombre y en tu sagrario. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos, esta quinta decena, con esta palabra del Hijo pródigo, por esa sanidad familiar, por alejarnos del orgullo, de todo lo que nos hace críticos, por alejarnos del pecado que nos hace hijos alejados del Señor. Clamemos por toda esa información que ha quedado grabada en nuestras vidas, que hoy nos causan dolor y nos hacen tender al pecado. Por toda la información de los primeros 12 años de nuestra vida. Toda esa información ahora, Señor, la sometemos a tu misericordia, a tu amor. Y hoy decidimos, Señor, que tú obrarás en nosotros, en cada persona que allí se conecta. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hermanos, que este sábado sea un sábado donde dejes que el Señor salga a recibirte. Te abrace, te dé un vestido nuevo, un anillo nuevo y unas sandalias nuevas. Para que caminemos juntos a la salvación. Para que podamos encontrarnos con Él limpios, rozagantes. A pesar de ese pasado, de esa inmundicia de la que venimos. Por eso, hermanos, hoy encomendemos a nuestras familias con el grito de guerra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Los amamos muchísimo, los esperamos mañana a las 7 de la mañana, todos los días con la coronilla a las 3. Hermanos, sigamos caminando. Que ese vestido vaya aclarando con el caminar hacia su rostro. Que ese anillo de dignidad de hijos de Dios se vaya fortaleciendo con nuestra oración. Y que las sandalias nuevas nos permiten llegar a donde muchos más necesitan. Y no tengamos ni reparos ni críticas para nadie. Ese es el mundo que necesita el Señor hoy. Nos bendiga el Señor con la compañía de nuestra Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Divina misericordia, hermosa hoy resplandece, del corazón santo y puro, de Jesús quien nos protege. Tu rente de gracia plena, descende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Amén. 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 ¿Bueno es el árcio de la sangre? Amén. LGO. Amén. Amén. Amén.